Este es un sentido homenaje que quiero hacer al maestro Luis Enrique Rojas. Maestro, muchas gracias por tanta bondad, por tanto amor, por su oficio, por transmitirnos a todos los de la orquesta IPN el amor profundo por la música. Este atuendo no es gratis, es la misma pinta que usábamos para hacer nuestros conciertos con la orquesta del IPN. Quise ponerme algo similar para hacer homenaje y quise también en este momento hacer una obra que hacíamos con la orquesta, que es Mareja de Luna, de Luis Acalbo. La invitación para que cada uno de mis compañeros de la orquesta, al escuchar estas notas, trate de recordar un poco y sentirse como si estuviera el maestro Luis Enrique Rojas dirigiéndonos en aquella época, año 84, 85, 86. Un abrazo maestro, hasta el cielo. Mareja de Luna, de Luis Acalbo, de Luis Acalbo, de Luis Acalbo. Mareja de Luna, de Luis Acalbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!